¿Usted de qué sería capaz de llegar a hacer o cómo le exigiría a usted buenas cuentas a una autoridad municipal, a un alcalde? Aquí lo que he visto yo, por ejemplo, en el municipio de Cajeme, sí han, de manera muy particular hablamos aquí de Cajeme porque es donde estamos transmitiendo, pero hemos visto que ciudadanos han tratado de ingresar a sesiones de cabildo para hacer reclamos al presidente municipal, que esto prácticamente ya no se puede, al estar siempre invadido ahí por elementos policíacos de la Marina, etcétera, etcétera, ya no puede pasar uno. Lo otro que puede hacer, amigos del auditorio, o lo que sí ha hecho, es que a través de las redes sociales empiezan a señalar muchas cuestiones que hay en contra de la administración municipal que encabeza el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, y es como que la manera más certera hasta este momento, o la manera más usual o cotidiana de expresar su inconformidad ante la administración municipal. Pero por allá, por rumbo de Chiapas, le quiero compartir esta historia, allá los pobladores amarraron a su alcalde a un árbol en el municipio de frontera de Comalapa, luego de haber hecho entrega de obras de muy mala calidad. Le dijeron, no, alcalde, no nos vas a ver la cara, es un cochinero lo que estás entregando, alcalde. Así que o te pones abusado, o te vamos a dejar amarrado por mucho más tiempo en este arbolito. Así sucedieron las cosas, se armaron de valor los habitantes allá en el municipio de frontera de Comalapa, en Chiapas, el alcalde precisamente de ese municipio, Oscar Ramírez Aguilar, fue amarrado a un árbol por pobladores de 11 barrios de la cabecera municipal. El alcalde fue amarrado luego de haber hecho entrega de obras como un tanque de almacenamiento de agua, pero de muy mala calidad, por lo que exigieron una investigación precisamente en este caso. El edil acudió a la entrega y posteriormente a la inauguración. Sin embargo, al notar los pobladores, las rajaduras del tanque y sobre todo el hundimiento de la obra, se molestaron bastante, amigos del auditorio, y procedieron precisamente a amarrarlo como está viendo usted en sus pantallas. Posteriormente, el alcalde dio a conocer en un video en redes sociales que no era cierta esa versión, por lo que los pobladores publicaron una foto como evidencia de haber sido amarrado por no cumplir con sus acciones. O sea, que aparte de político que no cumple con su pueblo, este alcalde resultó ser un mentiroso amigo del auditorio, y todavía se animó a grabar un video diciendo, señores, todo lo que se está diciendo en las redes sociales son mentiras, no es cierto. A lo que la gente del pueblo, al final de cuentas, terminó por exhibirlo con esta foto que le estamos presentando. Ahí estaba amarrado el alcalde, y ante esa, ahí sí que no puede negarse, cuando tienes las manos limpias sí puedes aclarar los distintos puntos que gustas y mandas, pero cuando eres un corrupto, cuando eres un mentiroso, no te atrevas, porque la gente ya no tiene temor, la gente publica todo en redes sociales, como este caso que justamente se lo estamos presentando. De nada.